...por la presencia de trovadores y jugulares. Ellos, entre cantos y poesías, alegraban y compartían un mensaje con el pueblo. Esta noche, un trovador nos remontará a través de su canto a la vida, milagros y hechos vividos por Domingo de Guzmán. Delivitémonos con la participación de la señorita Diana Moreno de Tercero Físico-Matemáticas y el maestro Guido Nailes con las trovas para la historia de Santo Domingo de Guzmán. El joven Santo Domingo, el solar de los Guzmán cambió por única blanca su armadura de metal. Antes de su nacimiento lo vio sumando un sueño como un cachorro que trende fuego a todo el universo. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro y consejero. La espada de la palabra manejó con tal destreza que sometió al Evangelio. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro. En piedad y en el lluvio de un señor desde pequeño, así formó su carente de maestro. En piedad y en el lluvio de un señor desde quemado y como él. En piedad y en el rato, aquí formó su carente de maestro y ashoreyti. Sepulfounder el lluvio de un señor desde pequeño, también formó la tierra de la patria. de su historia de su vida, cantada por un cristal. Contó a los predicadores para continuar su obra, el rosario en la mano y el evangelio en la otra. De dos en dos por el mundo van los primeros hermanos, o burlados por la linda y las armas de su calor. Adelante por los cariños, olivos y pesados, alabe de su señora, estrella de navegantes, las noches pasaron claras, gritando por fuertes postres, pidiendo misericordia por todos los pecadores. Es verdad, es lo que digo es verdad, es la historia de la orden de Domingo de Guzmán, de Guzmán, de Don Rico de Guzmán, es la historia de su vida, cantada por un pular. Domingo, si eres Domingo para ser tus escuderos, en la lucha contra el fuerte, en la ayuda a los pequeños, queremos verte en Domingo, que vuelven nuestros caminos, que los hombres nos esperan, y el evangelio está vivo. la leyenda fue su vida, en la idea que no es viva, la memoria de sus pasos, la le hicieron para su vida. Aquí se despide el canto de este jubilatiado, por la figura tan alta, de nuestro ilustre paisano. Es verdad, esto que digo es verdad, es la historia de la orden del amigo de Guzmán, de Guzmán, del amigo de Guzmán, es la historia de su vida, cantada por un jubilán. Gracias.